¡Paren todo! ¡Porque hoy es el día! En estos momentos, en programa satélite, inicia la peñonera de Bucifete. Se acaba de prender la máquina de humo. ¿Por qué? Primer peñón. Aquí lo pueden ver. Sé que quieren emular el humo de los marihuaneros. Quieren emular el humo de los fichajes de juniors. Pero este humo está haciendo mucho daño en Barranquilla. Estas quemas en Salamanca están dañando el ambiente en Barranquilla. Yo sé que les encanta hacerse noticias, famosos. Pero lo que están haciendo es dañando el entorno a la gente aquí en Barranquilla. Lo otro, las autoridades. ¿Qué están haciendo para impedir que este humo, y no es el humo de los fichajes de juniors ni el humo de la marihuana, se destabe por toda Barranquilla? Hace poco vimos lo de Nueva York, que se veía horrible, se veía invivible. ¿Queremos llegar a que Barranquilla sea una ciudad invivible por el tema del humo? Esa pregunta se la dejo a las autoridades y a los otros. Por favor, vayan a otro lado a echar humo, por favor. Sí, señor. A otro lado. Sí, hay otros programas que pueden echar humo. Este pesa mucho, este peñón está pesando mucho. Once asesinatos en el fin de semana. ¿Once? Once. ¿En Barranquilla? En Isoría Metropolitana. A ver, corre. A ti. Dios mío. A ti que te gusta extorsionar. A ti que te gusta matar. No vamos a perder la paz por culpa de un deseo tuyo. Así que, somos más la gente buena que la gente mala. Y a las autoridades, dejen de andar platillando. Dejen de andar pendientes de que el carro no tiene el pase. Y pensemos en que estas vidas se perdieron. ¿Por qué? Por falta de seguridad. Así es. Un bonus trap. A raíz de esta situación de la renovación de la licencia de tránsito, oígame, cuatro millones de colombianos, de los cuales apenas un millón ha renovado su licencia hasta el mediodía de hoy. O sea, que quedan tres millones. Oye, Roche, tú eres uno de ellos. No, yo soy uno de ellos, gracias a Dios. El hecho es que en las diferentes secretarías, en las diferentes entidades de tránsito, ayer fueron 84 turnos, hoy fueron 78. Es decir, cuando se va acercando la fecha, como es hasta el martes y trabajan de lunes a viernes, el martes es el último día para poder renovar la licencia, hay menos cupos. Entonces, el ministro de transporte ha manifestado que va a hacer todo lo posible para facilitar este trámite, pero usted llega aquí a Barranquilla y le están reduciendo los cupos. ¿Cuál es el negocio? Como el CBY. ¿Cuál es la situación, secretario distrital de tránsito? Estoy hablando de Barranquilla. Estoy hablando de Barranquilla, señor alcalde. Porque supuestamente tienen que facilitar y están entorpeciendo y a medida que se va acercando la fecha, son menos los cupos. Ayer fueron 84, hoy fueron 74 y mañana ¿cuánto van a ser? Y la pobre gente que tiene, porque igual todos, como el buen colombiano, dejan todo para la última hora. Se le imposibilita la situación de poder renovar. En vez de facilitar, están escomplicando y para beneficiar algunos bolsillos comunes. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¡Jaime Pumarejo, ponte piras! ¡Por favor! ¡Pumarejo, ponte piras! ¡Pumarejo, ponte piras! ¡Pumarejo, ponte piras! ¡Pumarejo, ponte piras!